Siempre en cada encuentro parece el primero Se resalta el cuento que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma, no es casual y que tú y tú nos encontremos No es casual que todos buscamos el sol Difícil de imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que te regreso Cuando te sento yo me estremezco, tus labios tiemblan Yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio Y un incendio Siempre en cada encuentro parece el primero Se resalta el cuento que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor Y me hago dueño de tu alma, no es casual y que tú y yo nos encontremos No es casual que todos buscamos el sol, 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 el sol Se resalta el cuento que estaba preso en el corazón Y entre besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma Cada encuentro parece el primero Se detrás de juego sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja nena de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero Yo tu las tres posiciones Todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Hoy tuvimos el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro parece el primero Vuelvo a rozar mis labios por tu pie Se enciende el fuego ¡Vuelvo a rozar mis labios por tu pie! 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 Cada encuentro parece el primero La manera de ser tus encantos Sin fin son las cosas que me sibalan mal Gracias Cada encuentro parece el primero Porque contigo, contigo Yo me pierdo de este mundo frío Con la mano arriba Encuentro parece el primero Y volvemos a charlarlo Esto si se pone bueno Encuentro parece el primero Charlamos, reímos, gozamos Haciendo eso Encuentro parece el primero Encuentro parece el primero Cuando estoy contigo Encuentro parece el primero Contigo, contigo Yo me pierdo de este mundo frío Encuentro parece el primero Quédate un ratito más conmigo Te necesito Vamos todo el mundo con la mano arriba 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 ¡Dame un brinquito! ¡Dame un brinquito! ¡Dame un brinquito! ¡Eso es! ¡Dame un brinquito! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Helo! En la verdad encuentro parece el primero Ya andamos, creímos, cosa como dice ¡Dame un brinquito! ¡Eso! En la verdad encuentro parece el primero En la verdad encuentro parece el primero Sin fin son las cosas que me hacen amar que así Cada encuentro parece el primero Soy adicto de amor, de la entrega de tu cuerpo Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en tu corazón Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en tu corazón Siempre en cada encuentro